Buenas tardes, voy a agradecer a los organizadores por la invitación Bueno, yo la le hago breve y voy a pasar un comentario Bien, un ruego característico del pensamiento de Carl Schmitt que resulta chocante a la sensibilidad contemporánea tan afecta a la diversidad y el heterogéneo es la referencia constante a la unidad política como el hueso de lo político El rechazo actual del unitario en cuanto tal como portador de un riesgo cierto de depresión se suma en este caso un calificativo que se ha vuelto algo en vivo ha perdido el centro de la escena y sin entrar en la cuestión de subligencia y necesidad genera hoy suspicacias y desconfianzas La situación actual de estos conceptos no es sin embargo antagónica respecto de la época en la que Schmitt escribía sobre ellos Se trata más bien de la intensificación de tendencias presentes entonces contra las cuales el jurista los empuñó polémicamente a estos conceptos de unidad política Tanto la teoría pluralista del Estado como el individualismo metodológico, el liberalismo, el parlamentarismo la neutralización técnica y la estetización romántica del mundo eran considerados por el jurista como las tendencias predominantes en su época Su insistencia en la consolidación de alguna forma político-jurídica que refrene los peligros que percibe en aquellos posicionamientos es una constante a lo largo de la mayor parte de su obra en la que los textos poterés a su adhesión breve si quieren al nacionalsocialismo esta insistencia se orienta al pensamiento de modos de organización política a nivel global los textos de los años 20 y principios de los 30 todavía mantienen al Estado como un actor privilegiado en este último periodo es en este último periodo donde presta mayor atención a la cuestión de la unidad política por el lado entonces desarrolla su concepción de lo político como grado de intensidad de la extinción entre un nivel enemigo consciente de la creciente pérdida de centralidad del Estado rompe la identificación de este con lo político sin más que todavía en esos años operaba como un postulado evidente para la gran parte de los juristas y pensadores políticos esta ruptura no establece sin embargo una forma alternativa de organización de la convivencia el Estado persiste como instancia última que marca la pauta decisiva pero si lo político se liga eminentemente a una intensidad lo estatal lo hace principalmente al unitario así cuando se identifica al Estado y veremos también que al pueblo en un sentido específico con la unidad política establece que dicha unidad se alcanza en virtud de una decisión que determina el grado de intensidad de una separación y no en virtud de alguna otra cuestión empírica como un rasgo biológico ni moral ni económica o técnica en cuanto a tales es decir que aun cuando ellas no constituyen la unidad por sí misma la decisión podría referirlas como una sustancia en torno a la cual se establece la distinción ahora bien ¿cuál es el fundamento de esta forma de unidad estatal? ¿a dónde hay que mirar para comprender la constitución de esta particular articular forma de unidad que no refiere a rasgos positivos o materiales? la respuesta obvia para una importante tradición del pensamiento político es hacia arriba el fundamento es la representación si se atiende a las particularidades del capítulo 16 del Deidad Tan se da con este concepto en que una multitud dispersa es capaz de constituir una unidad real que es más que consenso o concordia y que se alcanza cuando cada uno autoriza a una persona sea un hombre o una asamblea de hombres y reconoce sus acciones y palabras como utopia ahora bien ¿por qué habría de hacer tal cosa y entregarse más amansamente al poder de un vecino que aún es lobo o algo peor un hombre racional calculador en esta naturaleza? porque reconoce en esa persona reconoce a esa persona como un representante de un tipo de ser elevado y trascendente la unidad se constituye cuando cada uno reconoce a una única persona nuevamente sea un hombre o asamblea de hombres como lugar teniente de Dios en la Tierra la cita es de pediatra el concepto estatal de representación es pues tripartito el representante el o lo representado y aquellos ante quienes se representa en palabras de Schmitt la representación otorga una dignidad propia estoy citando la representación otorga una dignidad propia a la persona del representante porque el representante de un valor superior no puede estar privado de valor pero no solo el representante y lo representado exigen un valor sino también el tercero el destinatario hacia el cual se dirigen la unidad constituida por la representación es el Estado Hobbes y también Hegel en el famoso parágrafo 279 de la filosofía del derecho remiten también al pueblo aunque escasamente y solo en cuanto ambos se identifican el pensamiento de la autonomía del pueblo respecto del Estado es posterior a la época del pensado inglés quizá habría que decir algo sobre lo pero en un sentido específico el modo de entender el pueblo y contemporáneo el autor de la fenomenología del espíritu que polemiza con la idea de la soberanía popular revolucionaria pero es justamente frente a esta decisión que Schmitt empuñe el concepto tripartito de representación y la unidad política constituida por él desde la perspectiva schmittiana solo la representación puede producir una forma específicamente política de la unidad es decir fundar una decisión que suspende la naturalidad de los vínculos y los establece sobre una referencia a una dimensión universal y trascendente frente a cierto relegamiento que tanto Hobbes como Hegel hacen de la figura del pueblo su presencia ineludible a partir de la consolidación de la democracia de masas en el transcurso del siglo XIX vuelve imprescindible para Schmitt la tarea de pensarlo en su articulación política y jurídica cómo contener esa potencia aforme según la propia parada de Schmitt que rompe todo molde la conceptualización orientada a esta tarea que el jurista empece en los años previos a la ascenso de Hitler es la identificación del pueblo y el Estado que encuentra su formulación precisa en el prefacio de 1926 a su texto sobre el parlamentarismo y cito pueblo es un concepto pertenciente al derecho público desde esta perspectiva el pueblo solo puede actuar jurídicamente incluso la aclamación aparece como un acto jurídico que según la situación política tiene tanta validez como la decisión del individuo cuando se la considera expresión de la voluntad popular dicho de otro modo nunca puede darse que la aclamación destruya al Estado ya que es este ya que este es el modo de ser del pueblo su estatus ahora bien Schmitt escribe 280 años después de Hobbes y 100 después de Hegel ha perdido esa confianza en lo universal y en la capacidad del hombre para ver a Dios encarnado en una persona la moderna democracia de masas dinamiza de tal modo la unidad política que la persignación política deja paso a la necesidad de la integración en el sentido de Schmitt y lo cito Schmitt el sentido de la jefatura de Estado estriba en mayor o menor medida en la representación en la encarnación de la unidad política del pueblo dado que esta unidad no es en sí misma algo firme y estático sino una realidad cultural inmersa en la continua dinámica del espíritu toda representación o encarnación no son más que vocaciones permanentes y formas de una dinámica en continua renovación la moderna democracia liberal y el pluralismo han puesto en juego la unidad política a tal punto que la creación y el cuidado de la unidad se ha vuelto ahora una tarea que constituye por sí una ética estatal así pues la representación es el fundamento de la unidad específicamente política en la que el orden de convivencia no responde a un dato natural cultural o técnico económico sino una decisión este corte por natural supone ciertamente un riesgo lo que Schmitt a veces es el riesgo de lo político la afirmación la afirmación consciente de un orden que no excluye la violencia pero a los ojos de Schmitt la contiene orienta y genera una realidad espiritual elevada y allí el desconcierto cuando en Estado de Movimiento y Pueblo en 1933 Schmitt abdique explícitamente la representación en ese texto el pueblo se constituye sin mediación representativa como real presencia de una igualdad estirpe sobre la que se funda también la relación con el conductor en la que coincide la cabeza del movimiento y del Estado independientemente del viraje conceptual encarado por Schmitt persiste aquí una cuestión fundamental sólo la representación constituye un sujeto específicamente jurídico político el pueblo como es la bombe la triple estructuración es entendido por el jurista como apolítico y ha de buscar bajo alguna forma de espontaneidad natural u otra la fuente de su unidad y permanencia quizás la experiencia nacionalsocialista sea una expresión brutal de los riesgos de un orden político que se apoya a una comprensión no representativa de la unidad política en su sentido clásico el Estado de acuerdo con la metáfora prometeica que emplea Schmitt en su texto sobre la ética estatal y que guarda algunas similitudes con la metáfora bíblica que utiliza Hobbes en el Beatán por supuesto el Estado entonces es el águila que se alimenta de las vísceras del hombre lo mantiene atado y sufriente pero con esa materia viscosa logra crear una realidad más elevada los efectos del flechazo de Heracles que mata al águila y libera a Prometeo son los que constituyen la tarea del pensamiento en la actualidad muchas gracias aplausos 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 voy a hablar sobre las dos caras de la violencia política Cashwood y las dos caras de la violencia política si bien el título de la exposición originariamente era más amplio ya que abarcaba la totalidad de la estructura de la tesis de la autonomía de lo político que podría resumirse como la negación del anarquismo el cosmopolitismo y el pacifismo en esta oportunidad por razones de tiempo voy a tratar una cuestión la violencia política que en cierto modo concita al menos dos de estas tres cuestiones esto es el pacifismo y el anarquismo en la medida en que la violencia sea además violencia política sea además un medio de desobediencia por alguna razón lo que voy a tratar de hacer a continuación me hace acordar al sketch de Monty Python en el que en un concurso de televisión los participantes tenían que resumir a la búsqueda de tiempo perdido de Trump en 15 segundos vuelve a decir que no importa lo que hicieran no lo lograba la incompatibilidad entre la autonomía de lo político y el pacifismo salta a la vista mientras que este último criminaliza por así decir toda forma de violencia la tesis de la autonomía de lo político en primer lugar hace una separación conceptual entre la violencia política y la violencia común o criminal o entre la super y la común si preferirás sin embargo para faceando a Carlos Gatti la separación entre la violencia criminal y la violencia política tiene dos caras por un lado según una aproximación que podemos denominar soberana la violencia política es valorativamente peor o más disvaliosa como dicen los abogados penalistas que la criminal por el otro según la tesis que podemos llamar liberal en razón de que después de todo han sido los liberales franceses los que inventaron la noción misma de delito político el caso es el inverso esto es la violencia política es menos disvaliosa que la criminal quisiera entonces ahora plantear los dos caminos diferentes que parece tomar la autonomía de lo político y muy brevemente al final sugerir una forma de resolver esta aparente paradoja a menos desde adentro de la tesis de la autonomía violencia criminal y violencia política Rousseau es uno de los pocos que cree que entre la violencia común y la política no hay diferencia alguna para él básicamente todos los criminales son enemigos lo cito todo malhechor al atacar el derecho social deviene por sus muy serios crímenes rebelde y traidor a la patria cesa de ser un miembro violando sus leyes e incluso le hace la guerra fin de la cita lo demás podríamos decir somos todos peronistas porque distinguimos entre violencia criminal y violencia política violencia criminal es aquella que simplemente es injustificable incluso desde el punto de vista de quien comete el acto violento quien comete un acto de violencia criminal solo está interesado en salirse con la suya no desea siquiera justificarse como dice Kant el que comete un acto criminal incluyendo los violentos entiende a su acción como una excepción a la regla que prohíbe actuar de ese modo por lo cual dice Kant no hace más que desviarse de la ley aunque deliberadamente es más puede detestar a la vez su propia transgresión y desear solo eludir la ley sin negarle formalmente obediencia es por eso que Hegel cree que el castigo es el derecho del delincuente dicho provocadoramente creo porque está contenido en la máxima de su acción nadie comete un crimen por todo caso cierta clase de crímenes sin contradecirse la violencia política en cambio se atenece al género de la violencia que podríamos llamar principista ya que actúa al servicio de una causa precisamente política y lo hace como diría Kant siguiendo la máxima de una regla adoptada como objetiva o como universalmente válida de tal forma que rechaza la autoridad de la ley y convierte en regla de su acción obrar contra la ley por lo tanto su máxima no solo se opone a la ley por defecto sino incluso dañándola o como se dice como contradicción de un modo hostil quien desobedece a la ley por principio entonces contradice la ley pero no por eso necesariamente se contradice a sí misma ciertamente la causa cuyo ejercicio actúa es la que explica la pretensión de justificar de modo universal el que ejerce la violencia política la aspiración a la universalización suele ir acompañada de un fuerte componente de abnegación ya que esta justificación o inspiro que inspira al acto hace que la gente esté dispuesto a dar su vida por la causa claro como decía Oscar Wall una cosa no es necesariamente verdadera porque un hombre muera por ella o como podría decir Tuzán la justificación puede fallar pero en todo sentido tiene sentido ensayarla precisamente en el Julio César de Shakespeare al comienzo de su monólogo en el segundo acto Bruto reconoce no tener causa personal alguna para actuar violentamente contra César sino fuera dice él por la general o causa general y un poco más adelante en la obra en el tercer acto cuando Marcos Antonio dice estar dispuesto a ser amigo de todos y amarlos a todos los que mataron a César era a condición de que le dieran las razones de por qué y en qué César era peligroso Bruto en un exceso de confianza le contesta nuestras razones están tan llenas de buenas comunicaciones que si fueras tú Antonio el hijo de César estarías satisfecho de otro modo dice Bruto esto sería un espectáculo salvaje la preocupación de Marco Antonio es más que comprensible ya que no todos compartían el entusiasmo de Bruto Tácito cuenta ya en sus anales que la muerte del dictador César a uno les pareció la acción más deplorable y a otro la más hermosa la tesis soberana o el soberano es el que decide sobre Estado de excepción esta tesis sostiene que la violencia política es peor que la criminal precisamente dice Schmitt cuando el punto de lo político es alcanzado dentro de la unidad política o Estado la desobediencia violenta pone en cuestión al Estado que para Schmitt era la niña de sus ojos esa obra maestra de la forma europea y del racionalismo occidental es por eso que en el prólogo a la edición revisada del concepto de lo político Schmitt creo se lamenta o dice que la época de la estatalidad había llegado a su fin pero entiendo que es una forma de lamentarlo y era además el Estado portador del más asombroso de todos los monopolios es decir el monopolio de la decisión política el mayor desvalor creo se debe a que a diferencia de la mera violencia criminal la violencia política precisamente afecta a todo el orden político Lutero creo que lo dice claramente a un rebelde has de situarlo lejos del asesino o del ladrón o de cualquier otro malhechor un asesino u otro malhechor dejan subsistir la cabeza y la autoridad solo ataca a sus miembros o a sus bienes incluso teme la autoridad el rebelde por el contrario ataca a la cabeza misma ataca su espada y su afición ciertamente Spito dice que todos los actos violentos de naturaleza política han sido creados iguales por el contrario distingue entre dos clases de situaciones por un lado los casos que podríamos llamar estrictamente judiciales los cuales son políticos por su objeto pero no por su forma de operar ya que los jueces penales pueden intervenir en estos casos sin perder su independencia en relación a la política Schmidt cree que si bien en estos casos el tipo penal como lo llaman los penalistas ya cruza hacia lo político debido a que contiene referencias por ejemplo a la seguridad y bienestar del Estado en aras de la protección del orden constitucional sin embargo en estos casos permanecen sujetos al procedimiento dice Schmidt conforme al poder judicial y pierde de ese modo su fuerza política a juicio de Schmidt lo cito otra vez la justicia en la medida en que permanece justicia políticamente siempre llega demasiado tarde y tanto más tarde cuanto más detenida y cuidadosamente cuanto más de acuerdo con el Estado de Derecho y la forma judicial esté estructurado el procedimiento en el caso de indudables violaciones de la Constitución las cuales no serán un hecho cotidiano en un Estado civilizado esto conduce del caso favorable al castigo del culpable y a la indemnización de un ilícito que reside en el pasado por indudable violación de la Constitución Schmidt entiende una contradicción evidente e indudable contra las determinaciones constitucionales por el otro lado hay casos en los cuales el desafío contra el orden político deja de ser estrictamente criminal y la consiguiente respuesta deja de ser otro tanto o meramente judicial para dar lugar a un Estado de excepción y lo que podríamos llamar una consiguiente respuesta política en el caso central de la expresión parafraseando al eslogan de una vieja serie de televisión cuando la gente tiene problemas llama a la policía y cuando la policía tiene problemas llaman SWAT y cuando SWAT tiene problemas llama al soberano precisamente porque estamos en presencia de un Estado de excepción en el caso de excepción dice Schmidt lo cito se revela la esencia de la autoridad estatal del modo más claro aquí se separa la decisión de la norma jurídica y para formularlo paradójicamente la autoridad demuestra que para crear derecho no hace falta tener derecho o tener razón según se traduzca o no un juego de palabras precisamente lo que Schmidt llama acción política en sentido estricto es la que permite salvaguardar la constitución por supuesto incluyendo los derechos individuales que esta consagra de los enemigos de la constitución conviene recordar que según Schmidt quien ocupa el poder político tiene una plusvalía política o un premio supralegal si bien en épocas calmas y normales dice él este premio político es relativamente calculable en una situación anormal es totalmente incalculable e imprevisible esta plusvalía tiene tres dimensiones la determinación de conceptos imprecisos como orden público o estado de necesidad la presunción de legalidad de los actos estatales y por último la aplicabilidad inmediata de las decisiones estatales estas tres dimensiones surgen claramente en ocasión de un estado de excepción es en este contexto que Schmidt sostiene una y otra vez que las disposiciones constitucionales no pueden ser confundidas con la constitución en su totalidad y que el soberano está autorizado a violar la ley y tomar medidas excepcionales en situaciones anormales para proteger la constitución por ejemplo las previsiones del artículo 48 de la constitución de Weimar contenían una bala de plata aunque dictatorial para lidiar con los enemigos de la república la tesis liberal o el que decide sobre el estado de excepción es soberano hay pasajes en los cuales Schmidt adopta una posición más liberal en el sentido aclarado al principio más liberal francesa respecto o liberal a la francesa respecto al delincuente político equiparándolo con un combatiente y de ese modo reconociéndole un estatus superior al que comete un acto de violencia criminal de hecho en ese mismo prólogo de 1962 Schmidt precisamente hace referencia a la repercusión de la primera edición del ensayo sobre ciertas publicaciones en relaciones a cuestiones tales como delito político y el asilo político y la justiciabilidad de los actos políticos y las decisiones tribunalicias reminiscentes a cuestiones políticas pero lamentablemente no trata ahí el tema en detalle pero en 1962 le dedica un ensayo al partizano en términos de una observación incidental sobre lo político ensayo que menciona y pone a la par del concepto de lo político en el prólogo de este último como explica por ejemplo Christoph Schoenberger lo cito el anciano Schmidt mismo hacía un buen rato que había detectado lo político en actores no estatales por ejemplo del partizano e interpretó su escrito ahora como emancipación completa de lo político frente al Estado fin de la cita y en teoría del partizano por ejemplo Schmidt habla del compromiso político intensivo del partizano a diferencia del ladrón común y del criminal violento incluyendo al pirata cuyas motivaciones son privadas dice Schmidt por las dudas que el partizano necesita de una legitimidad si es que quiere mantenerse en la esfera de lo político y no quiere simplemente hundirse en lo criminal en realidad esta actitud liberal no solo es el producto del viejo Schmidt sino que se podría decir que ya emerge en varios pasajes del concepto de lo político en lo que Schmidt se refiere explícitamente a la emergencia de lo político en el plan interno para dar un ejemplo en el contexto de su discusión sobre el use belly en la tercera sección del concepto de lo político Schmidt explica que la equiparación político igual política partidaria es posible cuando el pensamiento de una unidad política abarcadora del Estado relativizadora de todos los partidos políticos y sus antagonismos pierde su fuerza y consecuentemente los antagonismos internos del Estado alcanzan una intensidad más fuerte que el antagonismo común de la política exterior contra otro Estado cuando dentro de un Estado los antagonismos políticos partidistas devienen completamente los antagonismos políticos entonces se alcanza el grado extremo de la serie política interna esto es los agrupamientos amigo-enemigo interno no los externos son decisivos para la oposición armada es por eso que Schmidt sostiene que la decisión sobre la declaración de enemistad no solo se aplica al ámbito internacional sino además al ámbito interno es la necesidad de pacificación interna la que lleva a que el Estado tenga que determinar el enemigo interno según Schmidt todo Estado apela en diferentes formas directas o indirectas a lo que el derecho político de las repúblicas griegas conocían como la declaración de polemios y la romana como declaración de hostis la declaración puede ser en términos de una proscripción una prohibición destierro ostracismo excursión de cargos públicos etc pero la otra cara de esta declaración es el reconocimiento de estatus político a la oposición violenta y por lo tanto la simetría normativa dentro del ámbito nacional entre el Estado y los insurgentes de tal forma que el interno enemigo es un enemigo político genuino con todas las consecuencias dice Schmidt que emanan de semejante declaración como por ejemplo el reconocimiento como parte beligerante vuelve a decir que este pasaje de la criminalización soberana a la politización liberal implica un cambio sustantivo en el estatus del insurgente que pueden ser buenas o malas noticias para el Estado y los insurgentes por ejemplo en lo que atañe al tiempo mientras que el castigo penal mira hacia el pasado ya que el Estado solo puede inflar un daño como reacción frente a un delito debido a un acto anterior a su criminalización en el caso de la guerra el daño infligido puede anticipar la acción del enemigo desde un punto de vista normativo mientras que la imposición de un castigo supone una asimetría entre la acción y la reacción punitiva la idea de un acto de guerra es mucho más generosa y asigna a ambas partes iguales derechos de atacarse y defenderse desde un punto de vista institucional el derecho penal es más exigente ya que la guerra requiere una considerable perdón más exigente que la guerra ya que requiere al menos una considerable actividad por parte de los tribunales un mínimo de etapas procesales procesamiento juicio condena la guerra en cambio por supuesto es muchísimo más expeditiva y la estricta asimetría normativa del derecho penal es acompañada por reglas muy estrictas en cuanto a la responsabilidad solo la individual puede ser sujeta a castigo la guerra en cambio opera con atribución de responsabilidad colectiva quizás la declaración de hostilidad o enemistad permite tratar la insurgencia de manera más expedita pero entonces la contracara es otra vez que implica una mejoría del estatus jurídico y fundamentalmente político del insurgente una vez que se alcanza el grado máximo de intensidad política del acrupamiento amigo-enemigo emerge un grupo o comunidad política soberana en el sentido de que ellos mismos cuentan con la decisión sobre el caso determinante incluso cuando este caso es el caso de excepción la contracada es que la guerra civil puede ser ocasión para la construcción de un estado el delincuente político de todas formas según esta tesis merece un reconocimiento de su estatus debido a que desea subvertir un orden político para reemplazarlo por otro el delincuente político es entendido entonces como un combatiente que perdió la guerra de ahí el estatus especial jurídico en términos de no extradición asilo amnistía etc. después de todo Schmitt mismo es consciente de que la ley es política solidificada o la política ley o derecho futuro y reconoce Schmitt en su obra temprana sobre la dictadura que desde un punto de vista revolucionario la totalidad del orden existente es designado como dictadura y dice de ese modo el concepto es transferido desde lo jurídico estatal hacia lo político finalmente ¿cómo salir ante este panorama? Schmitt como todo ocultor de la tesis de la autonomía de lo político tiene creo una actitud ambivalente sobre el delito político en sentido amplio que abarca tanto a la guerra civil y a la revolución como Schmitt mismo anota en su glosario citando a la vida de Galva de Plutarco la revuelta se transforma en defensa de la guerra civil los revoltosos devienen capaces de gobernar el comienzo de la sabiduría quizás sea recordar la incompatibilidad de la tesis de la autonomía de lo político y el primer enemigo que mencioné al principio que es el anarquismo la actitud liberal de reconocer estatus político incluso al que combate en una guerra civil contra el Estado tiene un límite solo alcanza a quienes están interesados en ejercer la responsabilidad de lo político en formar una comunidad política y por eso excluye a quienes lo único que les interesa es destruir la autoridad en sí creo que Julien Freund reconocido discípulo de Schmitt lo describe acabadamente la revuelta propiamente política es siempre provisoria puesta que ella debe cesar en principio con la desaparición de lo que ella considera como abusos injusticias anacronismos y privilegios contrariamente a la revuelta nihilista que se afirma como protesta permanente no existe entonces desobediencia alguna que podría liberarnos definitivamente de lo político habría que agregar tal como están las cosas que no cualquier orden político es suficiente o apropiado sino que hace falta un mínimo de lo que yo llamaría valores pero como estamos hablando de Karl Schmitt no sé si es la palabra indicada de todos modos es una discusión profunda que deberá quedar para otra oportunidad muchas gracias buenas tardes yo voy a hablar sobre el título de lo que voy a decir es Strauss lee a Schmitt a propósito de voz mi mínima creación presento esquemas y no desarrollo por lo exiguo del tiempo que disponemos y porque los argumentos de Strauss nunca están a la vista sino que lleva mucho trabajo desmadejarlos y lleva mucho tiempo exponer el consiguiente desmadejamiento así que yo ofrezco más bien los resultados de mi desmadejamiento como pensadores políticos críticos del proceso de modernización leo Strauss y Carl Schmitt coinciden en un núcleo sustantivo de percepciones y ponderaciones algunos de los tópicos más característicos y transitados de esta coincidencia la náusea frente a la sociedad vulgarizada por la pérdida del sentido de lo serio la denuncia del efecto alienante y totalizador que implica el triunfo del pensamiento técnico y positivista o también el error el horror ante la posibilidad cierta de una tirañía mundial e igualadora animados por un talante conservador ambos pensadores cada uno según su credo confían en apoyarse en los contenidos espirituales que aporta Jerusalén como una manera de enfrentar la inestabilidad generada generada por un pensamiento autocentrado que niega toda dignidad al respeto por lo trascendente en esta búsqueda de sobriedad y firmeza no es extraño que Schmitt y Strauss coincidan también en reivindicar el carácter y la lucidez de la filosofía política de Hobbes pero las diferencias aparecen apenas prestar atención a lo que uno y otro aprecian en el autor de Leviatán una opción de lectura ha sido exhaustivamente trabajada por Heinrich Mayer Schmitt lee desde la convicción teocentrada mientras que Strauss ennoblece la postura teológica pero al solo efecto de hacer más contundente para quien sepa interpretarla su refutación filosófica refutación fundada en una razón autosuficiente unaided en inglés propia del liberalismo antiguo pues bien en esta mi intervención quisiera explorar la posibilidad de otra forma de pensar las divergencias que muestra la lectura Straussiana de Hobbes respecto de la que propone Schmitt sugiero que podría tratarse de dos maneras diferentes judía no ortodoxa de un lado y católica del otro de promover un diálogo sinérgico entre la teología y la filosofía con el propósito común de recuperar algún vestigio de fundamento para el orden común asediado por la hipermodernización esquematizando podemos decir que el Hobbes que lee Strauss es a la vez rescatable y peligroso de un lado tiene un componente decididamente noble porque guarda la diferencia de jerarquía que existe entre la dimensión propiamente moral de los hombres y la dimensión pasional naturalista en el mismo sentido Hobbes preserva la posibilidad de discriminar entre lo que es correcto y lo que meramente resulta del combate de fuerzas y poderes fácticos esto es así porque Hobbes propone el pasaje fenomenológico de la vanidad al reverente temor de la muerte violenta como símbolo de la preeminencia del derecho respecto del poder la filosofía hobbesiana según Strauss es así una estación insustituible desde la cual progresar en la búsqueda retrospectiva de un horizonte originario el de los clásicos en el que indagar por el fundamento de los citados pares de opuestos pero del otro lado la doctrina de Hobbes también propicia el aplanamiento de las diferencias jerárquicas recién mencionadas por vía de la expansión del momento cientificista se niega a admitir el carácter permanente de los problemas fundamentales profundizando el camino abierto por Maquiavelo el Hobbes de Strauss pugna por rebajar el estándar de lo que debe considerarse válido con el propósito de garantizar su realización la doctrina de la condición de naturaleza según Strauss debería ser abandonada porque propone el modelo falso de un ser que carece de conciencia para con las restricciones que impone lo sagrado y entonces acepta con autoindulgencia ser guiado por el deseo belicoso de reconocimiento en términos de su célebra metáfora el Hobbes de Strauss es una guía indispensable para escapar de la second cave que él mismo con su doctrina del hedonismo político ha contribuido a construir esta singular y ambivalente manera de reivindicar la doctrina joveciana desarrollada por Strauss en su libro del año 36 y continuada en sus artículos de los años 50 ha sido casi puntualmente precedida por los señalamientos críticos que Strauss se permitió en sus comentarios a el concepto político de lo político del Kashmir del año 1932 entiendo que el foco del argumento argumento straussiano entonces este foco puede resumirse de la siguiente manera Schmitt deplora el hecho de que el liberalismo moderno intente suprimir la conciencia de lo político de una manera que no se asume a sí misma como política es decir polémica el hombre de Schmitt es malo y su convivencia en comunidad requiere de la firmeza del señorío esta afirmación se refiere a una característica inescapable existen sin duda doctrinas no genuinas que niegan este facto y hay también sistemas políticos que se apoyan sobre tal negación pero estas constelaciones históricas de doctrina y régimen no han suprimido la maldad por el contrario han obturado la percepción del ejercicio de la maldad este ejercicio al hacerse efectivo con la ayuda de presupuestos encubridores se vuelve ilimitado y cruel este es el olvido liberal que celebra los méritos serenos y armoniosos de la cultura pero deja de lado la violencia que debió ejercer la función soberana para suprimir la incultura de la situación natural aquí es donde valoriza la doctrina jovesiana pero Strauss observa que en tal revalorización el jurista incurre en una especie en una especie de contradicción postula de un lado que toda doctrina ocurre en una situación concreta y por consiguiente en polémica histórica con su antagonista pero del otro afirma como clave de lucidez y seriedad que solo son genuinas las doctrinas que comprenden el carácter digamos metafísica y atemporalmente peligroso y malo del ser humano esta afirmación moral de lo político dice Strauss está inadvertidamente ligada al carácter epocal de la discuta con el liberalismo la superación del horizonte estrecho que diseña la modernidad entonces exige un retorno al origen de los clásicos en donde volver a preguntar eróticamente por un fundamento no político espiritualmente superior al impulso vitalista e inocente que estaría postulando ahora bien podría objetarse que lo polémico después de todo también es un elemento constitutivo para la concepción de Strauss que en ella se presenta bajo la forma del enfrentamiento esencial que tiene el filósofo con lo ancestral y con el hombre de acción incluso en un artículo acerca del banquete de Platón Strauss concede una definición de lo político que guarda una estrecha afinidad con lo más rancio de la postura schmittiana o dicho de otro modo desde la teología política decisionista se podría objetar que lo polémico como cualidad esencial del fundamento del orden de las cosas humanas tiene una fuente elevada la más elevada de todas las fuentes porque es continuidad secularizada de la realización institucional en la tierra por medio de la consagración petrina de la reconciliación entre la creación divina de un lado y la pecaminosidad humana del otro la fuente última de dignidad y seriedad es en esta perspectiva el combate entre la veneración del significado del sacrificio salvífico de Jesús de un lado frente al desafío soberbio de un nihilismo desespiritualizado y aferrado a lo inmanente del otro Jesús es el Cristo en este sentido es el principio que valida la lógica polemicista desde la doctrina jovesiana y que la protege contra las derives hipermodernas que Strauss quería advertir en ella y en su reelaboración ejercida por Schmitt es decir que Strauss también postula la negatividad esencial de lo político solo que con otros contenidos ambos autores reconocen que hay algo esencialmente carente en el hombre que impide que haya solución exclusivamente humana para los problemas humanos y difieren en un dato y en todas sus consecuencias práctico fundantes la revelación es dogma o es ley y como correlato Jesús es o no es el Cristo si no lo es la fuente de vitalidad de Occidente es el diálogo no resuelto entre Atenas y Jerusalén en espera tensa por el advenimiento de la redención mesiánica aún no acaecida si lo es la fuente que resguarda contra la muerte espiritual por tecnicismo es la secularización de su síntesis la estatalización de la complexión opositor Strauss no admite la presencia en la tierra de un poder con legación celestial para atar y desatar judaísmo para él significa que la redención está ausente por tanto no puede conceder lo adecuado de la maldad como premisa en la teoría de lo político de Schmitt quien recordemos la adopta según Strauss como profesión de fe no puede conceder decíamos lo adecuado de la maldad como premisa en lo político porque si lo hiciera Strauss también debería conceder el resguardo metafísico contra la maldad que es la textología y esto sin mencionar el hecho de que la tradición judía no incluye en sus corrientes principales la noción de pecado original que estructura el núcleo de la creencia cristiana Strauss entonces se resiste a convalidar la línea cristianismo jovesianismo que recupera Schmitt línea en la cual secularización significa casi lo mismo que teología política a saber es decir que la fundamentación del orden de las cosas humanas y la adhesión intelectual existencial a tal orden es la expresión práctica de una fe en la presencia redentora en la historia en su perspectiva oponerse a la centralidad última de lo político es una manera de polemizar con la secularización cuando la secularización se piensa a sí misma como desmitificación ilustrada y superación progresiva de una enemistad originaria entre el hombre y la naturaleza que habrá de continuar como enemistad entre las clases sociales y encaminarse como destino hacia una conciliación final inmanente Strauss en suma polemiza amigablemente a propósito de Hox con Schmitt porque como él se horroriza ante la posibilidad de un estado universal y homogéneo muchas gracias gracias por la invitación el texto que voy a leer se llama Schmitt y la ética estatal si tuviéramos que determinar con precisión que entiende Schmitt con una ética estatal en el marco del texto ética estatal y estado pluralista sería muy difícil hacerlo Schmitt no sólo no explica acabadamente los conceptos que pondré en juego sino que además inicia un sinuoso camino por una fenomenología del descrédito estatal quisiera centrarme en el estatuto de la ética estatal e intentar analizarlo a grandes rasgos y para ello procuraré comprender primeramente las objeciones de Schmitt al pluralismo por supuesto saben que se escribieron con una única excepción muchísimas páginas sobre este tema en los mortales unas 150 páginas de notas para este texto así que ahí van a encontrar una mejor referencia que es lo que yo voy a decir para replicar la memoria y tener presente con qué clase de pensamiento discute el jurista permítanme ahora que cite un pasaje del famoso libro de Lasky los fundamentos de la soberanía y otros ensayos cito el estado monista este es el vocabulario que retoma Schmitt es una estructura jerárquica en la cual el poder se concentra para propósitos decisivos en un único centro los abogados del pluralismo están convencidos de que esto es no solo administrativamente insuficiente sino también éticamente inadecuado creemos que esto la capacidad de gobernar y ser gobernados dice Lasky puede lograrse de mejor modo en un estado cuya estructura no sea jerárquica sino coordinada es decir en un estado en el cual la soberanía se haya particionada según cierto criterio o función en efecto la división del poder más que su acumulación hace que los hombres sean más aptos para asumir responsabilidades fin de la cita en el pasaje citado se plantea una dualidad importante ciertamente una insuficiencia administrativa el texto inglés dice administratively incomplete no es equiparable a una inadecuación ética veamos el argumento de Schmitt en el texto que nos ocupa sobre la crítica al pluralismo según Schmitt los pluralistas niegan no solo el estado como unidad superior sino también la pretensión estatal de ser un nexo diferente de los demás que existen socialmente el estado es un agrupamiento social entre otros y compite en su pretensión de lealtad con otros agrupamientos el entre otros significa que la pluralidad de lealtades no trae consigo una jerarquía de obligaciones Schmitt afirma entonces que la ética estatal es para el pluralismo una especial ética una ética particular una ética regional más atribuye a sí mismo formas totalizantes de lo ético a dos referentes importantes de esta corriente de pensamiento a Kohl le atribuye con ciertas reservas una ética ligada al concepto de lo social a Lasky ligada al concepto de humanidad humanidad como va de suyo estas nociones están investidas aunque se pretendan decritivas o constructivas de una fuerza normativa que rivaliza con la pretensión estatal de un monopolio hermenéutico en otras palabras la humanidad y la sociedad en cuanto a conceptos supremos permitirían desobedecer la decisión estatal a partir de criterios de justicia no inmanentes al ordenamiento jurídico en particular la nación de humanidad o bien cualquiera compósita que la contenga constituye según Schmitt de un lado el cortocircuito de todo orden estatal en su lógica interna y del otro el archi permiso violento y aniquilamiento en situación de guerra como lo muestran diversas clases de intervenciones humanitarias si bien en el texto de étnica pluralista Schmitt apela a Proudhon y a la denuncia brutal cito a Proudhon quien dice humanidad quiere engañar el argumento más interesante sobre los conceptos que nuestro texto llama universalmonistas probablemente sea el que el jurista desarrolla apoyándose en Koselec en la revolución legal mundial Schmitt es consciente sin embargo de que por afirmar que los conceptos universalmonistas tal como sucede con las ideas kantianas en el plano no seológico no constituyen la experiencia de orden político no por eso la posición pluralista queda refutada en primer lugar porque las posiciones no se refutan y en segundo lugar porque lo interesante del pluralismo es su apelación a la experiencia los anglosajones son finos en lo particular parece sugerir Schmitt pero inseguros o poco originales en la idea la falta de originalidad reside en la estructura del argumento pluralista ya ensayado por la iglesia romana en contra del estado moderno hace mucho tiempo sin embargo mientras que la intensidad de la objeción católica proviene del universalismo de naturaleza jurídica el pluralismo anglosajón puede acabar en una apelación al individuo como juez en última instancia el argumento antimonista se vuelve débil e incluso se priva a sí mismo de su relevancia empírica en rigor si la sociedad es en verdad un conjunto de agrupamientos el punto de decisión es menos individual que grupal sin estado no aparece el individuo sino que pasa a primer plano el grupo o si se quiere la corporación la fuerza del pluralismo reside pues en la apelación filosófica a la experiencia aunque sus argumentos no sean novedosos ni exageradamente coherentes ciertamente son relevantes en un sentido muy actual tanto en el plano del pensamiento abstracto como en la coyuntura política veámoslo según toda verosimilitud esto ya lo dijeron los compañeros que eran antes que yo el estado depende de diversos grupos sociales pero si se reduce a ser efecto del compromiso de estos grupos se debilita y relativiza dice Schmitt se convierte así en una instancia cito que se abstiene de tomar decisiones autoritarias y renuncia completamente a dominar los enfrentamientos sociales económicos y religiosos fin de la cita ciertamente la pluralidad de agrupamientos es una realidad de la vida moderna el propio Schmitt reconoce que la unidad estatal no es sustancialmente independiente de la pluralidad social cito la unidad del estado ha sido siempre la unidad de multiplicidades sociales en cierto sentido es en sí misma pluralista fin de la cita de otro modo no podría comprenderse por qué razón justamente la pluralidad social puede poner en jaque al estado como unidad con todo la verdad filosófica de la experiencia puede ser insuficiente dice Schmitt haciendo referencia a esta obvia complejidad acaso se refuta un monismo exacerbado pero no se resuelve el problema de la unidad política fin de la cita ¿cuál es el problema de la unidad política? ya respondió Rodrigo por un lado Schmitt particularmente reacio al argumento normativo enumera en lugar de fundamental cito existen por cierto muchas y diversas posibilidades de configuración de una unidad política hay unidades de arriba por mando y poder y unidades de abajo procedente de la homogeneidad sustancial de un pueblo unidad a través de acuerdos permanentes y de compromisos de grupos sociales o a través de formas de equilibrio producidas como fuere una unidad que procede del interior y una unidad que se basa en la presión del exterior una barrera estática y una dinámica que se integra continuamente de modo funcional al fin y al cabo hay unidad a través del poder y a través del consenso esta última y sencilla oposición domina la ética estatal del pluralismo cuyo sentido ético reside manifiestamente en que concede validez a la unidad que proviene del consenso fin de la cita en este punto la pregunta cae de madura ¿de dónde proviene entonces el consenso? Schmitt achacando implícitamente naiveté a la posición horizontalista por admitir la existencia de un consenso no coactivo ofrece una respuesta duramente realista mientras que el pluralista supone que el consenso es libre y horizontal Schmitt asegura en cambio que proviene de un sistema de medios para producirlo no de un procedimiento horizontal que asegura llegar a la verdad sin coacción una vez más la disyuntiva se plantea en términos de poder en el enfrentamiento entre grupos sociales y la unidad política es decir el Estado el individuo como enseña un texto que citaremos más abajo no es sujeto central del derecho según parece indicar en nuestro texto ética estatal en el momento en que el pluralismo da cuenta con más precisión de la experiencia concreta se enfrenta a sí mismo a su dificultad más acuciante ¿qué sucede en una crisis con su superioridad administrativa y ética? si la superioridad ética reside en el consenso libre ¿se resolverá una crisis por medio del consenso? ¿cuál de todos los grupos sociales venerá por los individuos? ¿protegerá un grupo social a todos los individuos o solo a quienes pertenecen a él? la lista continúa por decirlo de algún modo donde termina la apelación a la experiencia comienza el problema cito si los medios para generar el consenso quedan en manos de los grupos sociales o de hombres singulares y se sustraen al control del Estado entonces llegamos sin duda al fin de lo que oficialmente se llama Estado el poder político se ha vuelto invisible e irresponsable pero el problema ético-social no se resuelve con esta constatación fin de la cita la dimensión de la visibilidad es una evidente alusión al texto de 1917 la visibilidad de la Iglesia pero no deja de ser una alusión pasemos ahora al núcleo de la cosa Schmitt asegura que el fundamento de las oscuridades e incluso de las contradicciones de los pluralistas reside en la forma en que conciben el Estado se imaginan que el interlocutor o mejor dicho el blanco de su crítica son los restos del Estado absoluto cito Estado significa entonces aparato de gobierno máquina administrativa para decirlo brevemente cosas que obviamente solo pueden ser objetos de una valoración instrumental aquí la locución es instrumental que es verdad y en ningún caso de fidelidad y lealtad si deseamos reservar el término para la máquina podemos hacerlo pero esto constituye una decisión gravosa en otras palabras si de entrada concedimos el Estado como forma degradada es difícil que podamos pensarlo como valor o como institución portadora de una tarea fundamental asimismo si por su insignificancia el Estado solo construye vínculos menores o instrumentales difícilmente pueda surgir de estos fidelidad o lealtad en algún sentido el pluralismo en cierto modo un empirismo se reduce a esta decisión normativa ¿cuál es la contrapartida schmittiana? antes de analizarla consideremos los resultados generales de su argumento de este texto schmitt demuestra que el pluralismo no es una ética estatal y concluye en el último apartado que existen éticas estatales diversas una ética estatal trabaja o bien para que el Estado se sujete a normas morales o en otros términos para que ciertos individuos puedan reclamar al Estado el cumplimiento de leyes éticas o bien para que el Estado en cuanto sujeto ético autónomo pueda imponer obligaciones adicionales a la no resistencia que presupone en sus súbditos ambas posibilidades posturan una unidad asumen como dada la existencia del Estado en términos de los pluralistas no necesitan la criba del consenso horizontal para aceptar el carácter ético del Estado la ética pluralista en cambio es una ética pactista incluso piensa en la constitución bajo la figura del pacto y ello trae como problema que el principio del pacto el pacta sum servanda no es un principio configurador de orden sino presupone una instancia previa que juzga sobre el incumplimiento de los pactos y que por esa razón es ella misma previa y ajena a dicho pacto jovencianismo puro y duro en el mismísimo clivaje epocal de la República de Weimar la pregunta que se podía plantear aquí es por qué razón Schmitt llama estos razonamientos ética estatal nuestra hipótesis es que Schmitt tiene en mente cierta apelación a valores o de info instancias normativas irreductibles a situaciones de hecho no en los términos que el mismo critica en la tiranía de los valores sino como residuo de una discusión que mantiene desde su juventud con el neocantismo particularmente en el libro El valor del Estado y el significado del individuo de 1914 sin embargo a diferencia de aquel libro la secuencia aquí es confusa veámosla de un lado Schmitt habla por ejemplo del valor del Estado y al principio del ensayo atribuye a la tradición filosófica la doctrina de la superioridad de la unidad estatal en cuanto a instancias más elevadas de otro conceden el desarrollo posterior del argumento como sugerimos más arriba que el pluralismo tiene razón en haber detectado que la unidad estatal o al menos su superioridad están en entredicho aún así en el párrafo 4 de nuestro texto el jurista presenta lo que parece ser el preámbulo de su impugnación normativa del pluralismo sostiene en efecto que el pluralismo yerra al creer que lo político es una esfera autónoma si las cosas fueran de este modo lo político ha tenido social más y por consiguiente una unidad sustancial cito el riesgo agropolítico designa solo el grado de intensidad de una unidad la unidad política puede por ello tener diversos contenidos y abarcarlos en sí misma pero indica siempre el grado más intenso de unidad a partir del cual por ende se determina también la distinción más intensa el agrupamiento amigo-enemigo la unidad política es la unidad suprema no porque sea dictadora todopoderosa o nivele otras esferas sino porque decide y en su interior puede impedir que todos los agrupamientos contrapuestos entren en un grado de disociación tal que lleva a la enemistad extrema es decir a la guerra civil fin de la cita este punto es importante pero los deslizamientos del argumento lo hacen difícil en primer lugar Schmitt afirma que el pluralismo no soluciona el problema de la unidad política del pueblo se supone que esa unidad es estatal y es suprema ciertamente el Estado tiene que poder ser pensado como depositario de lealtad y de fidelidad tiene que ser una unidad superior no solo en términos de poder sino de valor ¿en qué sentido de valor? consideremos ahora un pasaje de la ética estatal el valor del Estado cito reside para toda consideración filosófica del Estado en todos los casos en su realidad concreta y un Estado carente de realidad no puede ser portador ni recipiente de exigencias deberes y sentimientos concretos de naturaleza ético-estatal fin de la cita planteemos ahora nuestra conjetura ya termino si la unidad política es superior es porque su valor trasciende en algún modo su efectividad pero si la superioridad de la unidad política reside únicamente en la capacidad de generar la situación para que las normas valgan entonces la superioridad es efectividad y no valor o dignidad la superioridad sería entonces reducible si tiramos mucho de la cuerda a una situación de hecho e incluso adjudicable a un grupo social en particular por otra parte la efectividad entendida meramente como derivada empírica del poder ni siquiera alcanzaría para explicar la fidelidad y la lealtad ya que estas disposiciones se ponen a prueba justamente en el momento en que la efectividad fracasa sin embargo una ética estatal afirma que la unidad política o el Estado son superiores a los grupos sociales veamos para finalizar un pasaje del valor del Estado y el significado del individuo sobre la consideración filosófica y normativa del Estado para esta consideración afirma Schmitt hay que pensar el Estado como algo distinto del efecto subsistente del actual conjunto de hombres aislados de un punto de cruce de causas y efectos pensado como esencia subsistente que ha de ser más que un poder absurdo tiene que ser introducido según el ritmo de valoraciones como miembro de un mundo que no se basa en él donde se le atribuye un significado que él no determina sino que lo determina debe por ello su dignidad a una legalidad que no procede de sí mismo frente a la cual su autoridad posee un carácter derivado fin de la cinta la contraposición de ambos pasajes es elocuente al fin y al cabo el problema de la ética estatal es en términos neocantianos si el Estado tiene valor y su dignidad está subordinada a la moral o no se base esta moral en la humanity o en la society el argumento que lo sostiene que Schmitt desarrolla en el libro recién citado y en otros textos de los años 20 pero aquí no podemos desarrollar exige derivar la dignidad del Estado de la realización del derecho como norma y pensar dicha realización de modo no manquínico si el Estado no es el único sujeto jurídico derecho equivale a poder por último si la ética estatal afirma el valor del Estado y ese valor es únicamente efectividad el pluralismo tiene razón no solo en su apelación a la experiencia sino en su apuesta normativa y en su metafísica muchas gracias gracias aplausos 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 gracias 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 gracias